¡Hey! ¡Qué trance! ¿Qué pasó, banda? No sé cómo le hice, gente. No sé cómo le hice, pero vamos al siguiente, yo creo. A ver, a ver si esto sí lo grabamos a la primera. A ver, es que no sé cómo se muevan las reinas y ese pedo. Bueno, las reinas se mueven todo en diagonal, ¿no? Sí. En diagonal, ok. ¿Regresamos? A ver, se pueden mover, diagonal. Eso no sabía que se podía mover, ¿eh? Chinga, ojalá que me dejen desde el fuego, güey. Está difícil, güey. Fíjame el tercero. Déjame desde el tercero, güey. No, güey. Venimos, gente. Venimos ya cuando estemos aquí. ¡Uf, gente! Estamos aquí resolviendo este pedo. A ver. ¿Tal vez sea lo mismo? Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué pedo, gente. Está cabrón. A ver, este ataca así de lado. Entonces, vamos a regresarnos acá abajo. Y este ataca se va de... Bien. Este ataca de lado. Ya estoy jodido, güey. Vale, no, güey. Venimos cuando ya esté casi listo, güey. No le entiendo, ¿no? No manches, gente. No saben cuánto me costó. Fú. Es un desmadre este pedo. Era un desmadre, un desmadre. O sea, me movía por acá, me movía por allá. Pensaba que era por aquí. Pensaba que era por allá. No, era un desmadre. Era un desmadre. Totalmente desmadre, desmadre. Pero desmadre, desmadre, desmadre. No, no, no. Es un totalmente desmadrazo. Pero desmadrazo. Yo creo que sí, ya está el final aquí, ¿eh? Totalmente el final aquí, ya. Ya, ese es el final, yo creo. Ya estamos a punto de acabar el juego. No va a haber capítulo, no me lo chupas. No me quiero hacer mucho daño porque a lo mejor es ahorita vamos a hacer todo ese pedo. A lo mejor si lo guardo aquí, el juego lo toma de que me lo dé, me deja aquí, ¿eh? Ah, bueno, déjame guardarlo aquí, gente, de volada. Vamos a crear una de estas y guardamos. Bien. Más que nada, para cualquier pedo. Estamos grabando, sí. Bien, 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 bien. Un pinche troll, güey. Oh, no, se está despertando. Espera, sigue, Groggy. Voy a buscar el hechizo para abrir la siguiente puerta. Será mejor que no se despierte o tendremos problemas. Me va a partir de aquí. Me encanta todos esos objetos para que se aparten de su camino. Ah, ya me acordé qué tengo que hacer ya. Uf, uf, pero me tengo que quitar de su camino. ¿Qué pasa si me agarra, güey? Vámonos, 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 vámonos. Córrele, garré, córrele, 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 córrele. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ahí viene el cabrón, ahí viene el cabrón, rápido. Wingardium Leviosa. Uf, uy, viene el perro. Corre, 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 corre. Wingardium Leviosa. No mames. Este, 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 este. Márcamelo. No juego, márcame este. Wingardium Leviosa. No. Es que yo quería que me marcara ese de allá, güey. Venimos cuando estemos ahí. Agente, ya estamos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Wingardium Leviosa. Uf. Juego, juego, juego. Wingardium Leviosa. ¿Qué pasa? Vamos, se cae, se cae, se cae el cabrón. Un chemenso. Un chemenso. Vamos a sacar nosotros. Ah, mírala, mírala. Vamos a ver qué viene, gente. Vamos a ver qué viene. Parece que tienes que elegir la copa que contiene el caballero y el escudo. ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo. Eso debe ser lo que necesitas para saltar las llamas. ¿Poción hielo? Vale. En medio, ¿no? Vale, 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 vale. Me quedo con esa, 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 pum, pum, esa está. ¡Flipendo! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Flipendo! 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 Vamos, vamos. Uf, poción hielo. No mames, esto, esto no sale en la película, eh. Genial, Harry, pero solo hay una poción, me temo que tendrás que seguir solo. Voy a buscar ayuda para Ron, por favor, ten cuidado, Harry. Vale. Poción hielo. A lo mejor esto sale en el libro, no recuerdo. Pues ya nos vamos a enfrentar al Lord Bordemort. No mames, no mames. O te me faltan más pruebas, chinga. Pero nos faltan más pruebas. O ya sería el fin este pedo, ya. Me preguntaba si te vería aquí, Potter. Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos. ¡Flipendo! ¡No mames, yo lo... Uf, yo le di el segundo, güey. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Vale, vienen más rápido. ¡Flipendo! ¡Ah, no puedes, perro! ¡Flipendo! 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 Aquí se estire. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Vámona, vámona! ¡Ah, tú, güey! ¡Échale, carnal! ¡Ah! ¡Vámona, vámona, vámona, vámona! ¡Flipendo! 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 Pero va a que se haga tangible. ¡Flipendo! 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 ¡Vámona, vámona, vámona! Es que se haga tangible. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ah, ya ha hecho doble! ¡Flipendo! 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 ¡Bien! ¡Uf! No me digas que ya lo derroté. Profesor, cuido. No, yo me acuerdo que me lanza cosas y se las tengo que regresar. Pero, maestro, no fue mi culpa. Nos agarra la ranita. No hay nada más. ¡Uf! Vámonos. Una poción. Hay que dejar esa poción ahí. No, pues yo creo que... ¡Eh, petejo! A ver, agarrar. A tener toda la vida, güey. Por lo menos. El Harry Potter nunca habló en todo el anime. Ni con todo el anime. En todo el videojuego. Cuenta que hable aquí, ¿no? La piedra filosofal. Tiene la piedra. Harry Potter, dame la piedra. Sé que la tienes. Pinche grigosa. Déjame hablar con él cara a cara. Pero, maestro, no estás del todo fuerte. Tengo fuerza suficiente, maestro. ¡Oh, mami! Se me ve bien culero. ¡Entrégame la piedra! A ver si se me ve bien cricoso, güey. Para que veas. ¡Flipendo! Ah, no me puedo acercar a él. ¡Muere, Potter! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Flipendo! ¡Huere, Potter! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Flipendo! ¡Huere, Potter! ¡Flipendo! Uy, 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 uy No mames, le bajó mucha vida, güey ¡Flipendo! ¡Muere, Potter! ¡No mames! ¡Flipendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muere, Potter! ¡Uy, este cabrón! ¡Wah! ¡Nos un pinche látigo, güey! ¡Flipendo! ¡Uf! ¡Feras ante mí, Potter! ¡Nel perro! ¡No puedes escapar, Potter! ¡Nel perro! ¡Entrega la piedra! ¡Nel perro! ¡Nel perro! ¡Flipendo! 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 ¡Ah, no mames, güey! ¿Este mente me puede? ¡Flipendo! 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 ¡Uf! ¡Flipendo! ¡Abra, va, 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 va! ¡Flipendo! 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 ¡Vamos a tener una recargada! ¡Flipendo! ¡Y la otra no recargada! ¡Hasta que se ponga en su posición! ¡Vale! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Vale! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Madre de tu madre, güey! ¡Ya! ¡Vas, vas, vas para allá! ¡No! ¡Es que si la tengo recargada así! ¡Se desaparece! ¿Ya vieron? ¿Van a hacerla chida? ¡Flipendo! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¡Entrégame la piedra! ¡Eras ante mi poder! ¡Muy bien! ¡Te prometo que rogarás clemencia como tus padres! ¡Vale, vale, vale! ¡Criton, cliton! ¡Pulsar! ¿Qué me está haciendo, güey? ¿Qué me está haciendo, güey? ¡Este juego no es para niños, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estoy como no es para niños, güey! ¡Ya se nos murió el Harry también, güey! ¡Y ya se nos petatió el Harry también, güey! A lo mejor es que da muy largo lo parto en dos, ¿eh? Lo que sí está muy largo. Dumbledore sonrió. Lo que ocurrió abajo, en las mazmorras, entre tú y el profesor Quirrell, es un secreto, dijo. Así que, naturalmente, todo el colegio lo sabe. La piedra había sido destruida. Pero Harry seguía temiendo que, por muy desaparecida que estuviese, no evitaría que Lord Voldemort regresase. Dumbledore asintió, compartiendo su preocupación. Compartiendo su preocupación. ¿Y ya? ¿Te destruye el huevo o qué pedo? Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche, Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slycerin había ganado la copa de la casa. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. Se sentó entre Ron y Hermión, intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos. La copa de la casa, anunció Dumbledore, se concede al equipo con mayor número de puntos. Por ahora parece que Slycerin va en cabeza. Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slycerin. Sin embargo, continuó Dumbledore. En reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter, le concedo a Gryffindor 60 puntos. ¡Hijo de su pinche madre! La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Gryffindor se hacía con la copa de la casa. No mames, le robaron la copa como a Vinicius, el balón de oro. O la Navidad, o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás olvidaría esa noche. No mames, le robaron a Slycerin como le robaron a Vinicius Jr. su... ¡Pero bueno, gente! Hasta aquí vamos a dejar la historia de Harry Potter 1. Una historia muy buena. Uf. No sé si la voy a hacer en dos partes. Ya veré, ya veré, ya veré. Pero si es una parte, te lo dejo aquí. Si no son dos partes, ya veremos, ya veremos. Porque es un final muy bueno. O sea, es un juego muy fácil, demasiado fácil para la época que era. Pero es demasiado bueno. O sea, flipendo. Todos lo conocemos, el flipendo, ese tipo de cosas. Pero bueno, gente, hasta aquí voy a dejar esta bonita historia. Ojalá que podamos continuar una nueva a Harry Potter 2, también de Play 1. Ya lo estaremos viendo. Yo soy Mielan y me despido de aquí hasta siempre. Nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.